La Asociación Automotriz del Perú le ha propuesto al Ministerio de Transportes el aumento del tamaño de las placas para motos con la finalidad de una mejor identificación y visualización. Las motocicletas se han mostrado a favor de esta posible medida. Asaltantes y hasta sicarios utilizan las motocicletas para perpetrar sus crímenes. Este medio de transporte ligero les permite un veloz escape a estos malhechores que todos los días victimizan a la población. Por ello, Karsten Kunkel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú, presentó ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una propuesta para que las placas de las motos sean más grandes y para que se mejore su identificación y su visualización. Ya tenemos más de tres millones de motos y trimotos circulando en el Perú y la tendencia es a crecer. Entonces, es hora de que tomemos acción para que no siga esa impunidad que estamos viviendo día a día en la calle. Hay mucha impunidad, especialmente en los vehículos menores que infringen las normas de tránsito y no son identificables, ¿no? Entonces, con eso ayudaría, daría mucho más facilidad de identificarlos. Las nuevas placas para las motos serían muy similares a las placas de los autos convencionales de letras negras sobre un fondo blanco. También, las placas para las motos ahora duplicarían el tamaño de sus placas actuales y, además, lucirían más números o letras. Nuestra propuesta es incrementarla, casi duplicarla de tamaño y ponerle fondo blanco, ¿no? La actual es muy difícil de identificar. A una distancia de 10, 15 metros ya no se puede leer. Y peor todavía, con el fondo azul se hace casi ilegible a cierta distancia. Los motorizados encuestados para esta nota se mostraron a favor de la medida. De que sean más grandes, sí, porque son más visibles. Sí, funcionaría bastante, claro, por supuesto que sí. Porque a veces, no nada más por robo, sino por accidentes. La gente tiene costumbre de que chocan, bien sea un peatón, una moto, un carro y se van. Entonces, no hay una cámara que identifique bien la placa porque es muy pequeña. Va a ayudar en algo, ¿no? Pero creo que la inseguridad siempre va a estar, pues, ¿no? Lamentablemente acá no hacemos mucho. Kunkel señaló que esta medida sería implementada en las próximas semanas y que estas placas empezarían a ser entregadas a las nuevas motos y poco a poco entregadas a las motos en circulación. En un inicio, se daría para todos los vehículos nuevos, ya, y gradualmente, depende de lo que decida el ministerio, se va a obligar también a los vehículos más antiguos a migrar a la nueva placa, ¿no? Eso va a tomar algunos años, me imagino. No es una solución de ahora a corto plazo. Las placas también tendrían un chip integrado que será trazable con unas antenas especializadas para poder hacer seguimiento a las unidades involucradas en actos delictivos o infracciones de tránsito y un QR para evitar la falsificación de las placas.